Música Está súper histérico O sea, el odio de su cumpleaños y cuando es su cumpleaños se pone todo enojado todo el día Mírenlo, ahí está desayunando solo Y se fue ¿Puedes abrir mi habitante antes de que yo te diga? ¿Ok? ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos, pisteas de mierda? Llegó el momento, guasio, vamos a darle su zapato Está bien ¿Ok? Llegó el momento, guasio, vamos a darle su zapato ¿Qué? ¿O chol ü ve la ligera? ¿eni chua? ¿No? Gracias.